¿Cuál es la contribución que la UNIR desea hacer a la sociedad riojana? Una manera también de agradecer la respuesta que la comunidad de La Rioja y sus instituciones y la propia sociedad civil nos ha venido dando en estos años. La UNIR es una universidad, es una organización empresarial también, pero como universidad no tiene como fin exclusivo, ni siquiera principal el del beneficio económico. Y entonces me parece que debemos tener un plus de responsabilidad social y esta es una de las maneras en que queremos manifestarse.